La verdad que nunca nos pasó y nunca lo vimos que nos hayan contado una experiencia, así que es algo nuevo y que, no sé, es algo que lo vamos a ver en unos minutos porque nunca lo hemos experimentado. Vienen tercero y cuarto en la general. Sí, venimos ahí apretaditos los dos, así que nada, disfrutar ahora de la final, la final de hermano, nada mejor para terminar el día, así que nada, contentos y a la espera de entrar al agua. ¿Cómo estuvieron las olas este fin de semana? La verdad que ganan las violitas, mejor de lo que pensábamos, así que nada, en todas las etapas de las violas venimos con suerte, el verano se viene con todo, las etapas están con todo, hay un nivel increíble, así que nada, ahora quedan el mejor, ya felices de compartir una final juntos y nada, a darle todo. El título se lo va a llevar, va a quedar en familia. Sí, el título va a quedar en la familia, eso seguro.